¡Como es moco bailando! ¡Vamos a gozar! ¡Están listos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Caida! ¡Cantado! 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 ¡A ver si mareo, esta es la cumbia del sol! ¡A ver si mareo, bailan cumbia del sol! A ver, timbalero, esa es la lumbia del sol A ver, timbalero, baila mi lumbia del sol Baila la mítica, la mítica, baila la de tu brazo Baila mi mamacita, radiante el sol A ver, timbalero, baila mi lumbia del sol Baila la mítica, la mítica, baila la de tu brazo Baila la de tu brazo Baila la de tu brazo